El señor presidente municipal Israel Saravia García, no tenemos palabras para agradecer que siempre se esté preocupando por nosotros. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos abuelitos, saludo con mucho respeto al licenciado Gustavo Vázquez López, representante personal del doctor Erumiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos a este importante evento. Saludo también a la maestra Ana Francis Guzmán Ortiz, encargada del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Social Regional, Bahía de México, Zona Nor-Oriente. Muchísimas gracias, licenciada, por distinguirnos con su presencia. Saludo también de una manera muy especial y con mucho cariño a la señora Lupita Hernández de Castro, presidenta del DIF municipal de Nicolás Romero. Muchísimas gracias, señora Lupita, por la invitación que nos hace para estar el día de hoy con ustedes en este evento. Y le reconocemos todo ese gran trabajo y ese gran esfuerzo que ha hecho por el DIF de Nicolás Romero y en especial por la preocupación que tiene por atender las necesidades de nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con todos nosotros. Gracias.